Música Bueno señores Aquí es donde comienza la aventura Aquí comienza, aquí vamos a A ir con todo Con todos los pobres Talgo Fíjense que Yo creo que no puedo ni se acuerdo Yo no veo la guía Te sentí estafado ahorita No, pero el camino ahí está siempre Así que no hay problema Van a ver amigos que van a sentir larga la serie Pero el recorrido no está cortito Todo el día El recorrido no está cortito Aquí vamos a ir a la casa a las 5 de la mañana Sí, a las 5 de la mañana De las 5 andamos allí No me di a la hora que ustedes nos vieron que estábamos allá en el paisaje aquel Ya era hora Miren que bonita esta casa gente Pura madre Pura madera La cabañita La terraza Sí Para la playa mejor este material Hablando de las cabales Pero bien si podríamos hacer Una terracita así Allá Fíjense que está Aquí estamos esperando que los guías pues digan en qué momento vamos a salir Aquí está ya la entrada al sendero El páramo Aquí es donde inicia la caminata La cabeza La cabeza en la cima es 3 kilómetros ¿Ok? Este es el último punto en la foto El último punto es 2 kilómetros Aquí Este es en la cima Es el único punto en la foto Es el único punto en la foto Es el único punto en la foto ¿Ustedes están listos? Sí 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 ¿Están listos? Sí ¿Entendiste? Sí Gracias Gracias ¿Estás bien? Solo esperamos que se me salga ¿Estás bien? ¿Entendiste lo que dijo ahí el muchacho? Sí ¿Entendiste? Que íbamos a llegar Sí 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 Íbamos a caminar Íbamos a llegar a la mera boca del agua Pero como que en inglés Yo las entendí Yo perdido voy a andar ahí Yo leí que ya mencionaba ahí Sí Yo leí que dijo aquí ¿Presente? Picture 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 Yo leí que decía Picture 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 Walking Los amigos norteamericanos Están como ellos Bien, bien Bien Ellos entienden Bien ¿Oye? Por el cual vamos a transitar El sendero El Páramo Son 3 kilómetros Desde aquí hasta la cima Del volcán Tiempo estimado para realizarlo Un paso mínimo Paso por decirlo Despacio Lento Es una hora treinta Si ustedes Se puede hacerlo más rápido Pero ya pues mencionarles Es un volcán activo Justamente en los últimos 600 metros Usted va a empezar a sentir Como que el oxígeno En el aire Le va a faltar Perdón Le va a faltar Por eso mencionarles Vamos a ir haciendo Ciertas pausas Ciertas estaciones Para que usted vaya entrando En aclimatación Porque me puede decir Si yo vengo de tal parte Es más alto Claro Muy de acuerdo Pero el azufre Tiene influir un poco Entonces mencionarles Esos puntos Hay que tenerlos muy en cuenta Y tratar de cuidarnos Para poder hacer La caminata establecida En la cima Es un tiempo máximo De treinta A treinta minutos Treinta y cinco Lo máximo Por cuestiones del azufre Si usted absorbe Más azufre Pues ese es el problema Que al bajar Usted va a empezar a sentir Náuseas Como síntomas de vómito Mareos Y no queremos Precisamente eso ¿Ok? Ahora sí ¿Están listos ustedes? Ya es ¿Sí? ¿Ya están todos? Ok Este Paxo va a tener el video Las siete mares me pasó ¿Un Paxo surgiendo? Sí Un Paxo Un Paxo está grabando ¿Qué tal había llegado allá Al volcán arriba? ¿Me okey? Hay queisz Estabas Es castigar Las netas Así Caminando junto a Inglaterra En тех Cuando van Es Dale Dale No No Si quiero subir Al poner A Aquí se quedan Los camiones Cuando van subiendo ¿Ustedes querían que me convenciera a la buena? Dice que vayan aquí bien. ¡Pues no lo hicieron! Todos van siguiendo. Todos van siguiendo. Señor Raquel, pero es mi guía. Me había asustado, vayado. Ya le saca el zapato. Si Marilena, no me estoy llegando a Laguna. ¿Qué tal? Pelado vaya al volcán. Ya nos despojamos de las primeras herramientas. Marilena, subí trotando. Para rebuscarme con la toma. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ay Dios, Marilena. Más arriba voy a llegar. En el matiz empezamos. Ahorita empieza la batería a descargarte ya. Ya Merito. Ya Merito, llegamos. Acabó el campano. Santana. Santana. Señores. No abandonar la misión. ¿Qué es aquí? Aquí funcionan los cuatro tiempos. Hay muchos amigos. Que han venido a esta aventura. Y yo sé que se la han echado. Pero nadie. Nadie. Ha venido a caminar al volcán de Santana. Con ese calzado. Vamos a mostrarlos. Los zapatitos de foca. Los zapatos de agua. Ya me los voy a quitar. Los zapatos de foca. Voy a quitar los orillas de escargo. Señores. Miren. La primera recomendación para hacer este tiempo de caminata. traigan zapatos adecuados. Zapatos de montaña. Pero miren. Pero miren lo que le va a pasar a este hombre. ¿De qué? Que se. Que a mi yo hubiera pescado en la noche. Vamos a ir. Depende como llego. Ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho. Ya pero no sé que es lo que me di. Sí. Sí. Ah, gracias a ti. Está fuerte el caminata. ¿Para dónde ir? ¿Para dónde ir comando? Aquí. Para arriba. ¿Para dónde? Aquí. Recto. Dale comando. ¿Para arriba? Sí, para arriba. ¿Qué tal? Yo lo veo en el tío. No me voy a perder. Bueno. Ya me quedo guía. Aquí le vamos. Voy a la otra. Señores, vamos a ir. Vamos a ir. Cambiamos de guía, señores. Yo, el guía ahorita. Vaya. Cambiamos de guía en este momento. El volcán de Amatepec. Ahí en Amatepec. Señores. El solito ahí. Vamos subiendo para el volcán. Los voy a perder. No me van a echar culpa a mi. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Muy buenísimo. Pica el coyote. Aquí. La vea de victoria. Él. Yumba, yumba. Ya vamos a llegar al primer mirador, señores. Ya me va el primer mirador. vamos a grabar un video y lea la cámara a otro después cuidado hay que mencionar que el camino está chulo chulo para caminar no hay muchos hoyos y muy seguro muy seguro, antes estaba bien descuidado pero hoy se ve que los muchachos los guías trabajan para mantenerlo por ahí había un rótulo, en donde decía que 300 metros estaba el subvenciador pero 300 metros, me digo, son hule estamos perdidos a toda la gente vamos a ir perdidos a toda la gente vamos a ir esperando tomamos un atajo están cantando los sapos ahí ya preguntemos si has venido peor no, no soy yo en todo el camino has venido por aquella gente se quedó no, yo no soy se quedaron se quedaron porque siete barrios los corrió con su casa y los amigos americanos ahí abajo quedaron la señora ya ya se miraba acá te diste cuenta te diste cuenta como es el salvadoreño ellos se van a quedar allá el salvadoreño yo creo que los gringuitos no van a subir muy bien el típico salvadoreño ese amigo ahí como San Vicente donde va toda la gente porque vean que ahí venía el amigo caminando ahí veníamos todos detrás de él como que él era el guille ay es nuevo vamos esta cerca esta cerca esta algo lejos esta lejos esta cerca no esta bien lejos salió aquí vamos gente miren donde van las nubes y ahí parece que se nos quedó el equipo el equipo de suates nos quedó allá quizás no era aquí ah bien bien dale marinillo dale acordate los derechos de autor si ellos vienen cantando ahí ajá cantando como acá andan cantando 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 me le cambié la letra a la canción asi de que de que de que que estamos ahí estamos ahí vamos aquí vamos con todo esta caminata aquí aquí vamos es que se vea bien ojo aquí nos vamos y no no de daño los hombres arañas vienen allá ya me dio calor con esta gran chamarra me la voy a quitar o quizás ya adelante se va a sentir aquí trotando subía sin camisa un reto pero trotando si te mare pero a mi ritmo trotando nos van a regañar ahí los guías no se emocionen no se emocionen ah pues si hay atajo así que señores oigan como me voy a no hombre si acabamos de empezar yo vi que allá decía miradora 300 metros es que no los hemos venido quizás por donde era no vayamos a andar perdidos y lo malo que aquí si los perdemos en helicóptero los pueden venir a recoger y el capitán que le pasó el hombre que vota todo acaba de votar un implemento deportivo de trabajo ya me he quebrado un apiado aquí todo apurate que ya no está alcanzando el equipo aquel ya no está alcanzando sobreviviendo whatsapp aquí uy este marinillo que te pasa marinillo nervioso voy esta aventura ya teníamos meses que la queríamos hacer esta aventura más joven salió uno si si hombre o sea que tengo 35 aquí voy a salir con 25 uala porque va a venir mañana también para salir con 10 yo no 30 pero no no pidas mucho ufa es una chulada es una chulada son unica llegamos al mirador asi que señores nos vemos el otro video hombre no me mostralo ey que alto esperate así que aquí yo digo que en el otro video mostremos ya lo que hay mira ya para cerrarte el dinero hay que hacer una toma de arriba si vamos pues vamos pues vamos pues señores escalando el mirador el mirador traje a este hombre que ya vamos a tomar agua ufa esperen te dejaste hombre y la carita que tiene hasta para 10 ah ah hay que chulo huelda que panorama mira aquí suban piratas huelda huelda mira huelda mira el bordo de Acahutla mira 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 el cú y la mira dima están jugando aquí si vienes churela ahi no hay mira el progreso ¿Quién te queda detenido? No hombre Aquí sí, Sireno Aquí sí Esta es una vista Panorámica de respeto Miren Miren Con un mirador de tallengarita Hasta la lisa Ahorita Ya llegaron los amigos Ahí ¿Qué tanto tendrá de altura esto? Aquí vienen nuestros amigos Que vienen acompañándonos Hola, ¿qué tal? ¿Dispuestos? ¿Cómo nos vamos a quedar ahí abajo nosotros? A los que hemos venido Miren, allá al fondo Está el puerto de Acajutla No se ve bien Porque no se ve como quisiéramos Pero Aquí tenemos una mejor Visión Del Ande y Salco Imagínense Que está el Ande y Salco Aquí está Aquí está Aquí está El plazo Y es donde El estableimiento está Fuerte 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 ¿Qué? ¿Ya venimos? ¿Ya venimos? ¿Sí? Sí, ya venimos Miren 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 gente Díganlo a ustedes Si no Vale la pena Caminar No importa Lo que se tenga que caminar Pero Si yo voy a venir hasta aquí Va a ver este Panorama Y esto es lo primero Porque cuando despedimos el volcán Va a haber mejor pista Allá hasta el lado Aquí El Cerro Verde El Volcán de Izalco Hasta la calle Mira Sí Quizás vamos a Ver aquí el video Mira vamos a A decirle a los amigos Esta aventura está Cerca Hay un viento Poderoso Sí Muy hermosa Beautiful 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 Entonces Los invitamos pues ¿Verdad? ¿Cómo estás ahí? Usted a la foto Y yo también Puedo 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 Los invitamos Puedo ¿Verdad? Los amigos Hasta aquí Con esta aventura Y Próximo video Pues no sabemos Cómo hacer la estación Ella lo dirá Nosotros no sabemos Que aquí estamos Sabemos que estamos A 3ero ya Del dunno ¿A dónde bro? Ay de veras ¿Toda Mita Со공 Sí bro Allá anda Unas almas Ya bro pero si Dios permite en el próximo video que Dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo bendiciones